Hola a todos amigos, vaya vaya, ahora Aston Martin resulta que da alas a Fernando Alonso Aston Martin se prepara para cambiar la regla del juego, con Newey y las nuevas instalaciones Pero Newey no empieza hasta marzo del año que viene Pero yo aquí he hecho mil programas Donde me juego una mano y no la pierdo A que si aquí ponemos a Newey y aquí ponemos a Dan Falus En una conversación privada, donde no puede haber ninguna orden judicial Porque son personas privadas, no están investigadas por nada Con la tecnología que hay hoy en día, y esto es el 1% Sin ningún problema, Newey puede estar diciendo a la Falus mil y un detalles Y ahora os explico el porqué, de lo que tiene que haber para el año que viene De los mimbres, de lo que hay que estudiar y preparar para el año que viene El que se quiera creer Que estando Newey fichado Hace unos meses Algo que sabía Aston Martin que lo iba a fechar desde meses antes No han estado preparando Los mimbres del 2025 ya con Newey en la palestra Un tío que conoce perfectamente Cómo funciona El Red Bull Kai ahora, que es un vehículo Que puede luchar A la par que los demás Una vez que le han quitado las trampas, ya se ve que a la par que los demás Obviamente, es ridículo Es ridículo No te vas a esperar al 2026 cuando en el 2025 Puedes dar un salto grande Y ahora, se empiezan a vilumbrar detalles Sí, porque el nuevo túnel de viento Curioso, os llevo avisando hace meses de esto El nuevo túnel de viento Ha sido clave para McLaren Clave para que no haya tenido ni un error En todas las actualizaciones que ha tenido Y hasta última hora, a pesar de que el único que tenía la trampa de la frenada simétrica Era el Red Bull de Matt Verstappen Lo haya podido incluso luchar por el Mundial Una auténtica locura Una auténtica locura Cuando ya se prohibió, sobre todo, la frenada simétrica Es verdad que Norris no ha dado la talla Es verdad que el Mundial parece muy difícil de alcanzar Pero no ha fallado en ninguna evolución McLaren Ha estado muy fuerte Y el nuevo túnel de viento ha sido la clave Pero no es nuevo Es remodelado ¿Vale? Lo han remodelado durante 4 años Un túnel que tenía 20 años Ha mejorado muchísimo Es una bestialidad Pero no es lo mismo que uno nuevo de cero Como el de Aston Martin El primero en 20 años Es mucho mejor que el de McLaren Y mucho mejor que el de ninguna escudería Hasta que otra no haga otro nuevo Con la misma inversión que ha hecho Aston Martin ¿Vale? Algo que parece complejo Porque han echado todo en este túnel de viento Esto ya se avisó El año que viene Tienen el túnel de viento Y ahora Aston Martin dice que está muy contenta Dice hombre ¿Cómo voy a estar contenta con los resultados? Yo lo dije Digo Esto no son resultados Aston Martin no va a quedar quinta ni cuarta ¿Vale? Aston Martin quiere estar luchando por el Mundial Lo antes posible Lo ideal sería el año que viene Para el 26 Descartarlo Descartarlo Que haya que hablar nada Es de las favoritas A ser la número 1 Aston Martin Y si no mínimo a estar en pata con la mejor escudería Por todo Haré más programas el año que viene Por todo Los que me seguís lo sabéis Es de las pesonovantes De las favoritas Pero Si se puede adelantar un año Como dijo el mismo Fernando Alonso Sería una locura Tirar el 2025 Si vemos la mínima posibilidad de luchar por el Mundial Totalmente de acuerdo Máxime cuando tienes a Newey Que desde hace meses le ha podido pasar datos Por conversación privada Sobre todo desde que se anunció su fichaje A Dan Fallos Ha tenido tiempo de sobra Para unos mimbres Para unas ideas de cara al año que viene Donde ya está el nuevo túnel de viento de Aston Martin ¿Vale? Aston Martin se prepara para cambiar las reglas del juego Con Newey y las nuevas instalaciones Dan Fallos ya avisó Dan Fallos Como vamos a ver Conoce muy bien a Newey No son desconocidos 6-7 años 8 en Red Bull Los últimos 4 La mano derecha de Newey era este tío El que se encargó de la aerodinámica De lo que está arrasando Entendemos de qué va la causa Dan Fallos pone fecha al innovador túnel de viento Ya avisó de esto ¿Y por qué ahora Con lo mal que está yendo Le da alas? Lo vamos a ver como gusta Y nos vamos a ilusionar de cara al año que viene Donde la llegada de Newey es clave Para un salto importante Junto No menos clave Sino más clave En el nuevo túnel de viento Lo vemos como gusta De manera razonada Con datos Con lógica Bienvenidos a la fórmula De David Perogil Lo primero de todo Amigos míos Como siempre Es un inmenso placer Estar echando este ratito De nuestra gran pasión El deporte motor Aquí en vuestra casa Como de bien nacido Es ser agradecido Quiero mandar un fuerte abrazo A un amigo de Facebook A Pedro David Suárez David Con el gusto de saludarte Como siempre agradecido Por tu empatía Con el gran Checo Solo quiero hacer Que tu conocimiento Lo único que me llama la atención Es que esto no Está dejando de ser deporte No hay competencia en F1 Gracias por tus análisis Y comentarios Vamos Fuerza Checo Y la fórmula De David Perogil Muchas gracias Un fuerte abrazo A Pedro David Suárez Y terminamos Con el amigo de YouTube Petru Stiger Querido David Desde Chico Veo F1 Te felicito Y espero siempre Tus comentarios Nunca te adelantas O pierdes la objetividad Te mando un abrazo Desde el Mar del Plata Argentina Por favor No cambies Un fuerte abrazo Hasta Mar del Plata En Argentina A Petru Stiger Y aprovecho Para nuestro Meteorólogo profesional Jorge Darío Blasco Mandarle un abrazo Al mismo sitio A Mar del Plata Argentina Y ahora sí Vamos a Leo Aston Martin Se prepara Para cambiar Las reglas del juego Con Neway Y las nuevas instalaciones Vamos a ver Vamos a ver ahora Yo nunca he dejado De estar ilusionado Con Aston Martin Ya lo sabéis Siempre os he dicho Que están cogiendo datos Desde hace tiempo Para el año que viene Que Aston Martin No está ni para quinta Sexta o cuarta Que le da igual Aston Martin está Para luchar por mundiales Y es lo que hay que buscar El proyecto de este año Ha sido un fracaso total Por todo lo que hemos dicho Y explicado en muchos programas Una de las claves Ya sabemos que ha sido El túnel de viento De Mercedes Demostrado Los mismos de Mercedes Lo han dicho Que le falló Que tenían un fallo Un problema Que les ha lastrado Y por supuesto Si les ha lastrado a ellos Imaginaos Aston Martin Que no es ni de ellos El túnel de viento Vamos El chiste se cuenta solo El nuevo simulador Y túnel de viento Dice Mike Crack Pueden cambiar Las reglas del juego El túnel aerodinámico De Mercedes En Brackley Que utilizamos Actualmente Es excelente Bueno Ya hemos visto Lo excelente que es Que Mercedes Ha dicho Que le ha reventado Y también Aston Martin Lo ha dicho Que no había Había problemas De correlación Del túnel de viento Con la Es decir Pero hay que tapar huecos No hay que dar pistas Tú no puedes dar pistas En Fórmula 1 ¿Por qué? Porque si no dices Que es excelente Si el año que viene Estás luchando Con las mejores Cuanto más que de todo tapado Lo denegui mejor ¿Vale? Pero tener tu propio túnel In situ Lleva las cosas A otro nivel Más aún Cuando ese túnel Va a ser el más avanzado Técnicamente Y va a representar Un nuevo punto de referencia A nivel mundial En la Fórmula 1 El mejor Con diferencia De todas las Escuderías De todas Las que hay ¿Vale? De hecho El de Red Bull Por si no lo sabéis Es de la Tiene más de 50 años Era uno de aviones De la segunda guerra mundial Remodelado Y todo lo que tú quieras Pero vamos De hecho Están construyendo Lo nuevo En Red Bull Disponer de nuestro propio túnel Aliviará la tensión Pero también permitirá A nuestros aerodinamistas Ser más creativos Todo estará muy cerca El taller de maquetas Está justo al lado del túnel Podemos parar una carrera Esperar una hora o dos Mientras se fabrican Nuevas piezas Y volver a empezar Bueno, esto es una auténtica locura ¿Vale? El nivel de margen Que te da El mejor túnel de viento En tus mismas instalaciones Es una locura Y ya lo dijo Falus Va a ser una revolución Un cambio total Lo dijo desde hace dos años ¿Vale? No ahora También ha sido una tarea ingente Con un equipo dedicado Que ha volcado toda su experiencia En convertirlo En el mejor de su clase Se refiere al túnel de viento Al igual que con el túnel de viento Voy a hablar con todo el mundo Para aumentar mis conocimientos Y el simulador es increíble Va a mejorar nuestra fidelidad Va a mejorar todo el bucle De retroalimentación Que tendrá el conductor Vi una demostración Y me quedé alucinado Y eso que todavía No está calibrado ¿Vale? Ya dije Está terminado Pero necesitan tres meses Para calibrarlo Lo importante es que Antes del año que viene Nos confirmen En cuanto confirmen Que es el nuevo túnel de viento Que todavía no lo han hecho Se acabó Mercedes Solo puedes tener Un túnel de viento confirmado Cuanto antes mejor Si pudiera ser Antes de fin de año Mucho mejor Porque ya podrían utilizarlo En los momentos Que se les permita El 10 de septiembre de 2024 Fue una fecha muy importante En la historia de Aston Martin El equipo confirmó De forma oficial Y tras meses de rumores Quedaos con esto Y tras meses de rumores Que Adrian Newey Se iba a incorporar A la sede en Silverstore En 2025 Concretamente en marzo El 1 de marzo 1 o 2 de marzo ¿Vale? Una vez que ya se ha consumado Su salida de Red Bull Bien Se confirma el 10 de septiembre Pero había meses de rumores ¿De verdad os creéis Que no sabía Newey Desde hace 3 o 4 meses Que ya estaba fichado Por Aston Martin Aston Martin lo sabía también? Es ridículo Es ridículo ¿De verdad os creéis Que Newey No ha tenido videoconferencias Con Dan Falos A nivel personal Donde es imposible Que les pille nadie Y le ha dado pistas De los mimbres Y las cositas Que tiene que probar Y que están probando ahora De cara A los mimbres De lo que tengan El año que viene ¿Y por qué digo los mimbres? Porque no interesa Tener el vehículo Al 100% Interesa Un concepto Abierto El año que viene ¿Vale? Al que ya se le intuya Cierta potencia Pero porque el año que viene Tienen el nuevo túnel De viento Es decir Que sea una base Muy abierta Que conjugue Los conocimientos De Newey De Red Bull Obviamente Con lo que sepa Falos Que han trabajado Muchos años juntos Y saben trabajar juntos Y con esos mimbres En un concierto abierto Que dé lugar A tirar para un lado Tirar para otro Tirar para acá Tirar para allá Ya con el nuevo túnel de viento Trabajar a destajo En la evolución De ese vehículo Para poder engancharte A la lucha del mundial Es pura lógica Y pura coherencia Es como decir Tienes a Newey Tienes a Falos Tienes el nuevo túnel De viento En 25 Es decir Tienes cuatro ases ¿Y qué haces? Te descartas de dos ases A ver qué te sale No te puede salir Nada mejor Tienes cuatro ases Es decir Lo que haces Es dejar un concepto Muy abierto Con muchas posibilidades Que quizás no sea tan fuerte De inicio Pero que con el nuevo túnel De viento Empieza Boom 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 Y ya con Newey Encima metido Oficialmente A partir de marzo Que ahí ya no se va A tener que ocultar Ahí ya Newey Va a poder estar Con todo el equipo Desde el inicio De la temporada Diciendo Venga Vamos a meterle caña A esto A ver por dónde Hay que tirar Con el nuevo túnel de viento Vamos A por ellos Obviamente El fichaje de Newey Aumenta Por tres o por cuatro Las posibilidades De que puede luchar Por el mundial El año que viene No es seguro Tiene que salir todo bien Se tiene que adaptar Newey A todo el mundo No solo a Falos Que es al que conoce Porque no Todo lo hacen Entre Falos y Newey Hay mil personas Por detrás Obviamente Pero que si las posibilidades Serán un 10% De luchar por el mundial Con Newey Aumentan a un 30-40% Sin duda alguna Sin duda alguna Es que de cajón Esto es Fórmula 1 No vas a perder un año Newey No ha llegado Como jefe directo De este hombre Ha llegado como accionista Como pesonovante Entendemos Este va a seguir Siendo director técnico No le va a pisar En ese sentido Si le va bien A Aston Martin Le va bien a Newey Entendemos de que va la cosa Tiene muchas acciones ya Ha entrado como pesonovante Entendemos de que va la cosa La cosa va de que Si en el 25 Están luchando por el mundial Las acciones de Aston Martin Suben por Yo que sé Una burrada Y uno de los favorecidos Va a ser Newey Como accionista importante De la compañía Creo que la cosa Está bastante claro Y deja poco lugar a duda De que es verdad De que esto aumenta Las posibilidades De que disfrutemos Viendo a Alonso Luchando por cosas Más importantes El año que viene De todas formas No me preocupa Si sale mal En el 26 sabemos Que seguro Es de las favoritas Pero que esto aumenta Las posibilidades De verlo Luchando por cosas importantes Saldremos bastante de dudas En 7-8 grandes premios ¿Por qué? Porque al inicio Igual no tiene todo el potencial Por eso que os he dicho Porque dejan la base Bastante abierta Para aprovechar El nuevo túnel de viento Y sacrifican Rendimiento de inicio Con posibilidades De ir para un lado A otro Con el nuevo túnel de viento Yo lo vería A lo lógico Yo lo vería A lo lógico Máxime Estando Newey Ya en la ecuación Dan Falos Y Adrian Newey Una dupla fantástica Que triunfó en Red Bull Y puede llevar Aston Martin Al siguiente nivel Y tanto que triunfó Este señor de aquí Fue clave Para el Red Bull Que ha estado arrasando Durante esta era Tanto es así Que este señor de aquí Es el único Por el que hay peleteado Red Bull Intentado Que tardara más tiempo En llegar a otro equipo Por lo demás No se ha metido en juicios Por él Se metió en juicios Pues ya Vuelve a estar Newey Con Falos Pero esta vez Sin pisar a Falos Falos A priori Va a mantener Su estatus De director técnico Lo cual es muy importante Y Newey Viene en otro rol Viene en un rol Donde va a utilizar Todo su conocimiento Pero como accionista Como pesonovante Del equipo Como parte Del equipo Al 100% Creo que se entiende El tema Dan Falos Pone fecha de estreno Al innovador Túnel de viento De Aston Martin Que dijo Dan Falos En enero de este año Ya hace dos años Dijo que iba a ser Una revolución total Pero quiero venirme Más cerca A inicios del año Haber estado En un entorno En el que tienes Esa flexibilidad Con tu propio Túnel de viento Porque lo tuvo Con Red Bull Y luego tener que compartir Un túnel de viento Lo que le ha tocado Con Aston Martin Con otra persona Aunque sea una buena instalación Que ya hemos visto Que encima no lo era Te brinda Mucha más capacidad Para realizar proyectos De investigación En torno a tu programa Normal de desarrollo De túnel de viento Es Es Te abren Muchísimos abanicos De investigación Es una locura Ya lo hemos visto Con McLaren Sin ser nuevo Solo remodelado Es una locura No han fallado En nada De todo lo que han traído No han fallado No ha habido Ningún fracaso Siempre mejorando 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 Es particularmente relevante Para comprender La aerodinámica De los coches nuevos Así que cuando entremos En las regulaciones De 2026 Siendo muy nuevas Jugará un papel enorme En eso No solo para el 2025 Sino que esto Como os indico Postula a Aston Martin Como la favorita A traer un cañón En 2026 ¿Por qué? Por todo Newey Falus Nuevo túnel de viento Nuevo simulador El más moderno De la Fórmula 1 Mejor motor Al menos En la parte eléctrica Porque Honda Ha demostrado Que es el que mejor Maneja la parte eléctrica De los actuales motores De Fórmula 1 Y Honda Está asociada Con Aston Martin Es todo Mejor piloto Top De los mejores De la historia Ahí lo tenemos Fernando Alonso Lo tiene todo Lo tiene Todo para el 26 Y como estoy diciendo Si se puede Adelantar para el 25 Se adelanta Se puede Ya lo estoy viendo Se puede No con la misma fuerza Pero sí para entrar En la lucha Y es lo que esperamos Que salga bien Ojalá que sí Porque estamos deseando De que se desquite Fernando Alonso De este año Donde ha habido Tantos problemas Inevitablemente Sigue Danfalos Algunas de estas cosas Necesitan ser puestas a punto Tenemos que asegurarnos De que esté absolutamente Correcto Para poder ejecutar Nuestro programa De desarrollo normal Lo que os dije Ya está terminado ¿Por qué no lo usan? De 2 a 4 meses De correlación Para que esté Perfecto Es muy complejo Un túnel de viento Así que lo importante Es que cuanto antes Lo anuncien Muchísimo mejor Aston Martin Da alas A Fernando Alonso ¿Vale? Esto viene ya Lo mismo que al principio ¿Por qué están tan optimistas? Si están yendo tan mal Ya lo dije desde hace tiempo No miréis Nada de resultados Aston Martin No está con postureos Está probando cosas De cara A esos mimbres Cosedichos Que están preparando Para el año que viene Donde tengan Sea un proyecto Bastante abierto Dentro de lo que ya conocemos Bastante abierto Para saber por dónde tiran En esa progresión Para poder luchar Por el mundial El AMR25 Tiene un aspecto Alentador En el túnel de viento El del año que viene Esto lo dice Jack Crack ¿Vale? Hemos conseguido tentar Algunas de las mentes Más brillantes del deporte Como Andy Cowell Adrian Newey Enrico Cardil Para que se unan A nuestro equipo Tenemos nuevas instalaciones En funcionamiento Todo el tiempo Y el proyecto de construir El equipo del futuro Avanza a buen ritmo Bueno Pues lo que nos dice Crack Es que tiene buena pinta Ya lo dicho La buena pinta Son los mimbres Que sea un proyecto abierto Con buena pinta Vaya para donde vaya ¿Por qué? Porque con el nuevo túnel de viento Y con Adrian Newey en marzo Vais a ver la buena pinta Está claro Yo creo que ha quedado Bastante claro El potencial Que puede tener El año que viene Aston Martin No digo como favorita Pero sí Multiplicando por tres Las opciones de luchar Por el mundial Gracias al fechaje de Newey Que ha sido clave No más que el nuevo túnel de viento Repito, insisto Cuando miro hacia atrás Y veo el panorama general Las cosas van bien Claro Por eso digo Hombre, como puedes mirar para atrás Como está quedando Aston Martin Y pueden ir las cosas bien Por lo que os llevo avisando Hace meses Aston Martin Le da igual Quinta Que sexta Que cuarta No es un proyecto para eso Aston Martin Aston Martin es un proyecto Para ir a por mundiales Es para lo que está construido Y es para lo que está fichando Y se nota En todos los ambientes Con lo cual Si dice que va bien Yo me lo creo Yo en ningún momento He tirado la toalla Para el año que viene Porque os he dicho Que creo que están haciendo pruebas De cara A esto que os estoy diciendo Pero me gusta Que haga estas declaraciones Porque confirma más o menos Lo que yo tenía en mente Porque siempre A pesar de ir En base a datos Y lógica Puedo equivocarme Puede ser que estén perdidos Como pavos sin cabeza Pero no es lo que me parece No es lo que me parece En ningún momento Me lo ha parecido Va a ser Una temporada especial Porque el cambio A trabajar en el coche 2026 Y la nueva normativa Llegará pronto El nuevo simulador Y el túnel de viento Pueden cambiar Las reglas de juego Con Adrian Newey Sostiene esa enorme cantidad De creatividad Y compresión De todo el vehículo Bueno Vuelvo a hablar De Adrian Newey En marzo ya está Si el vehículo Tiene mimbres Si como todo indica Y sería ridículo Pensar lo contrario Le ha dado instrucciones A Falus Para tener algo Que se puede desarrollar El año que viene Ya con Newey A los mandos En marzo Cuidadito Cuidadito Porque insisto De un 10-15% Que sería lo normal A pensar Como estáis viendo Podríamos saltar A un 40-45% De estar en la lucha Por el mundial Sobre todo En las 6-7 Primero Grandes Premios Si se empieza a evolucionar Correctamente Con el nuevo túnel de viento Y las nuevas ideas Y la dirección Que vaya llevando Estos mimbres Del nuevo MR25 Que debe ser un concepto Bastante abierto Dentro de lo ya conocido Es decir Ya sabemos Lo del pontón cero Sabemos el efecto suelo Sabemos muchas cosas Pues todo eso Estaría un poco abierto De cara a ver Cómo evolucionan Para tener lo mejor En la lucha por el mundial Esta es la realidad De cómo está ahora mismo La cosa Creo que son buenas Declaraciones de crack Y confirma Para mí Por eso lo traslado Confirma lo que yo tenía en mente Y por eso creo que este programa Es muy importante Para que estéis de mucho mejor ánimo De cara al año que viene Como siempre amigos míos Ha sido un inmenso placer Estar echando este ratito De nuestra gran pasión El deporte motor Aquí en vuestra casa La fórmula De David Pero Gil La fórmula La fórmula La fórmula La fórmula